Finaliza la gran gira del hermano Puertas, este sábado 27 de mayo, una PM hora de Venezuela, una transmisión en vivo a través de LuzTV7 en Youtube y en su señal 24-7, desde la iglesia Luz del Mundo en Madrid, España. No te lo pierdas, gran clausura de la gira europea del hermano Puertas.